Bueno, tercero y quinto comenzó como un proyecto universitario mientras estábamos estudiando la carrera de Artes Visuales en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey. Éramos un grupo de compañeros, amigos, colegas que mientras estábamos llevando a cabo el programa de la facultad intentábamos también llevar estas asignaturas a un campo más de lo real es decir, experimentábamos también en el espacio público experimentábamos también con los medios que estábamos conociendo como en lo que en aquel entonces era la instalación, el videoarte, el performance fotografía, el video, las narrativas así es como inicia tercero y quinto, como un proyecto universitario. Yo creo que desde 1998 quedamos Rolando, Julio y yo y ahí como que se definió, se hace, vaya, se queda muy claro cuáles son los intereses discursivos del colectivo un interés por el espacio público, lo que sucede en el espacio público el concepto de ciudad, digamos, pero pues lo que esto contiene los espacios construidos y también sus significados. Algunas de las obras que están aquí es que justamente y esa fue una idea como muy puntual que quisimos desarrollar es que quisimos trabajar en el perímetro del centro histórico es decir, lo que tiene una declaratoria de patrimonio cultural de la humanidad trabajar en el centro histórico significa estar limpiando justamente estas pintas que están depositadas sobre bienes patrimoniales si ellos lo hacen de manera rutinaria, nosotros lo que quisimos hacer fue de alguna manera protocolizar ese acto rutinario dentro de su oficio y más bien poner atención justamente en eso que se está desechando como el residuo de una agresión a algo que sí tiene valor poner en cuestión qué es importante, un edificio del siglo XVII o una serie de consignas donde personas están exigiendo cosas como es que el espacio público parece ser una arena que siempre está en disputa es decir, unos lo ocupan y luego otros llegan y tratan de ocuparlo hay conflictos, hay tensiones el espacio público no es el espacio de los acuerdos comúnmente también pero lo que vemos más es como el espacio de los desacuerdos donde las cosas se plantean y en esa lucha, en esa especie como de condición digo, también es verdad, esa lucha está motivada por una circunstancia contextual, social muy específica ahorita que decías sobre Latinoamérica nosotros hemos recuperado grafitis, bueno, consignas de protesta en Guatemala, en Colombia podemos ver que parecieran ser los mismos escenarios y casi los mismos reclamos o los mismos malestares se expresan de la misma forma casi siempre no es lo mismo estar protestando por cuestiones agrarias en México que sigue siendo un tema esos problemas no los ves en Europa o sea, no los ves manifestados en el espacio público como un gran problema asesinatos, pues por supuesto igual no por las razones o no en la escala como uno los ve aquí es decir, efectivamente sí, dentro de todo ese archivo sí hay diferencias también por donde uno anda caminando y registrando, haciendo estos levantamientos de la protesta distingues rápido cuando se trata de una persona que expresó una idea que no se inscribe necesariamente a un movimiento o a una protesta se ve de volada mientras que hay otras que sí, pareciera ser que sí lo hizo un individuo, pero reúne la voz de todos ni una más o nos faltan 43 es algo que no lo expresa ya un individuo lo expresa un grupo de individuos mientras que hay otros que tienen hasta cierta como tono poético ¿verdad Rola? como que tú dices, no, este sí pareciera ser que es alguien que está un poco más solitario ahí como haciendo sus entonces sí encuentras esas similitudes son en que se encuentran todas contenidas en el espacio público y que ese espacio es el que siempre se está moviendo este proyecto tiene una naturaleza de archivo tiene una naturaleza que requiere es un proyecto que exige tiempo en el sentido de no apresurarte es decir, es algo que tomas una fotografía esto conforma el archivo, esa fotografía todas estas fotografías que recuperan cientos, miles de consignas en el espacio público pues las empiezas a observar y hay una clasificación entonces este proyecto, por ejemplo podríamos decir que sí nace como un archivo lo que pasa es que con este archivo hemos hecho varias obras he hecho varias obras pero sentimos que con este de alfabeto nueva familia tipográfica hemos llegado al grado mínimo en el cual puedes trabajar con ese archivo que es de construirlo a tal grado que solamente te quedas con los caracteres que descompuestos pierden toda esa gramática pero por otro lado lo que nosotros justamente intentamos hacer es que cada carácter todo el conjunto de A's todo el conjunto de B's mayúsculas, minúsculas de todo tipo de colores estén contenidos en diferentes plantillas tipográficas es decir para esta exposición vamos a presentar tres ejemplos pero en realidad nuestras plantillas no sé, pueden ser una infinidad también todavía más porque el archivo es bastante extenso pero lo que queremos recuperar con una especie de contradicción con la idea de diseñar una tipografía es que cuando diseñas una tipografía estás generando un modelo el cual es único y se repite mecánicamente aquí estamos jugando con ese rango de posibilidades que viene de hablar del origen de esa letra pero que se pueda usar de manera repetida de tal manera que lo que sostiene esa idea de la nueva tipografía sea el gesto único y humano y rabioso de individuos anónimos en el espacio público cada letra tiene un rasgo particular y único la una A no hay ninguna otra A como esa única A entonces esa A se puede reproducir sí pero también es única sigue siendo única porque tiene un solo rasgo lo hizo una sola persona lo hizo en un momento específico y no más eso ya no existe ya no está en el espacio ahora está ahí contenida de alguna manera y eso creo que nos da como muchas posibilidades pensar que esa tipografía pueda ser utilizada para reescribir un poema por ejemplo ¿sabes? entonces sabrías que ese poema está reescrito a partir de algo que también tiene un sentido distinto a lo que comúnmente tendría una letra es una idea de tercero y quinto pero sabemos que estamos ahora sí que las fuentes para hablar también en el lenguaje de las tipografías pues las fuentes vienen del espacio público y de las personas que actuaron en el espacio público entonces te digo hay como una especie de subversiones inversiones y eso es lo que estamos tratando de aprovechar pues con esta herramienta que estamos proponiendo pues nosotros vemos la muy oportuna ocasión de poderlo presentar en la casa de la primera imprenta de América es decir también en ese contexto institucional la memoria de este espacio su origen su naturaleza pensábamos que no había un o sea no hay un lugar más puntual idóneo más ideal para presentar lo que en la casa de la primera imprenta de América y los posibles debates incluso que esto mismo pueda generar con estas formas de revisionismo que se están realizando por diferentes contextos y diferentes latitudes en el fondo nuestro corazón no ha dejado de latir la condición de universitario no sé si porque justamente ahí como mencionábamos al principio pues ahí se inició este proyecto de decidir producir arte y sobre todo de ciertas formas o con ciertos intereses también muy especiales o particulares y si logras tener la suerte de tener amigos cómplices colegas que compartan esas mismas ideas pues la verdad que es ya el inicio de algo que muy seguramente va a ser muy interesante es un momento súper especial pues no al final de cuentas o sea estás en formación pero al mismo tiempo estás perfilando ciertos intereses gustos no y la compañía acompañar esas tus ideas con otras sentir un compañerismo con ciertos maestros que nos explicaron y nos dieron muchísimas herramientas no creo que eso es lo que es más creo que hay que aprovechar esa esa posibilidad y el mejor lugar para hacerlo es justo en la en la universidad no no Gracias por ver el video.